Bienvenidos a instalación en dos minutos o menos, en este vamos a instalar DIA que es un diagramador Entonces abrimos la terminal y ponemos el siguiente comando, sudo apt-get install DIA Le damos continuar y como pueden ver ya nos empieza a instalar el programa Bien el programa ya nos quedó instalado, ahora vamos a ejecutarlo, lo buscamos, ponemos DIA y como pueden ver ya nos aparece y nos funciona correctamente, eso es todo por el video de Gracias por ver el video Gracias por ver el video